Es el decir de corrientes, traducido en la poesía. Chamamé con gallardía, nacido desde la gente. Vivencias que están latentes en cada presentación, pinceladas de emoción, donde el litoral palpita, si Toto se mandrecita, con la voz del corazón. Reconozco en silencio la impotencia, aunque sigo en la lucha todavía. No se entrega tan fácil mi existencia, ni se rinde servil mi rebeldía. Es que siento tan cierto este legado, que me aliento a seguir día tras día, echando la semilla de unos versos, como un labriego más de la poesía. Sencillo es mi mensaje y por humilde, no conoce de verbos ni armonías. Es parte del paisaje y de la gente, traduce su dolor y su alegría. Los anónimos somos simplemente reflejos de los sueños que nos guían. Muchos no nos verán indiferentes, aunque nuestra misión esté cumplida. Desde el rancho más pobre hasta el palacio, nuestro decir se vuelve compañía, llenando ese bolsillo de las almas donde algún sentimiento haya guarida. La palabra es la voz de la esperanza, del misterio insondable que es la vida. No conoce otra forma de labranza, que llegar con su esencia compartida. Y si un cantor le presta su garganta, convertida en canción ya florecida, empoya una ilusión con alas nuevas y vuela sin que nadie se lo pida. ¿Cómo no continuar con el desvelo? Si esta luz interior está encendida, ya habrá tiempo tal vez de ser silencio el día que me toque la partida.